qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo capítulo de la zona y le vengo con los dos llamada rando lo que episodio número 16 estamos aquí que hay que hacer un mix y max trans y por curioso más la animación y digo voy a grabar ya ahora todo esto lo estoy grabando el mismo día vale gente porque no tengo apenas tiempo todos los tengo que grabar todo el mismo día nada liube y muchas gracias por todo y me da esto me da igual gente por cierto quiero cambiar el equipo pero no sé qué o sea no sé qué equipo hacerme porque al fin y al cabo me lo hago ya en los que tengo así interesantes para hacer un equipo no podría porque luego viene zanar viene en sol tiene que más viene no viene rancos ahora que es sol y ah creo o sea que sólo venían esos dos pero claro ya tendría que pensar muy bien al este del del equipo a la formación así que nada ya estamos aquí en el presente a grabar están animados porque es hora de pasar a nuestro siguiente objetivo bien río masakamoto y tocayo en el film a esto lo de roma que va a decir en lo del feudal es estábamos ya pues tengo que pensar muy bien qué equipo quiero tener a ver que luego me lo puedo quitar al postgame y puedo ponerme al que yo quiera pero yo que sé que tampoco me gusta me gusta tener esto un equipo así habéis en plan un equipo si un lo que sean todos los que te dan en el juego quiero ponerme yo uno personalizado a lo mejor la cago puede ser la carne nada vamos a ir primero aquí que no sé si es aquí no pues da igual tenemos que al hospital y hace un mix y max quien lo hago no lo sé tú a ver venga que éste está en el equipo lo que con éste no puedo tú porque mejor estar ahí a partir de nivel 25 supuestamente igual es no me deja porque tienen que estar en reservas no tienes un jugador del banquillo claro si están aquí o no no se podía ver el blakey este lo quiero cambiar porque quiero aquí que esté yo que sé calep vamos a poner lo que esté calep vale y y vamos a ir ya con iguales eso es lo que opino gente o nada seguimos con calep en el equipo y ya está me da igual tenemos que ir al hospital tenemos que ir por aquí tenemos que ir para arriba ahora es que el hospital no sé por qué no tengo desbloqueado ni idea o nada esto es muy sencillo qué es esto tío quiénes son estos allá allá a su lote pero basurote del bueno además así me dices que es poco basurote te digo bueno increíble hasta aquí willy y hay que mala caridad tiene estará muy para chucho ha sido claro le hemos traído algo en la realidad como va no vea el willy como se recupera rápido cuando le interesa al cabrón willy god de dios willy gente si estáis viendo ahora mismo esto poner en los comentarios willy god yo creo que haremos que viajar al a la era endo o edo o sea la era edo hay que vivir agüita siempre hay gente siempre agüita vale pues vamos para allá todo lo que no tenemos a quitar y saca moto inmediatamente aunque sería más sueldo si lo lo encontramos justo no lo encontramos justo sí debería sí creo pensar se me dando a comprender que son los chicos de la segunda fase lo que este es simon no está aquí el equipo de sanar así es que bueno a por mil 267 oye claro estamos en kioto capital de japón a apes a punto de dar el paso hacia el cambio radical para el país o nada y investiga cerca del río más saca moto investigó todo lo que tú quieras antes que nada a changa esto me pasa porque quiero fichar a gente por aquí vamos a hacer facilito gente 180 antes que facilito lo mejor no es vale menos mal quien no ha utilizado súper técnica haya fallo más tonto ha tenido marquion tú lo del bueno además vale ahora sí no tenía portero gente nada pasan que cosas me va a morir tú no tengo punto amistad porque por 300 en serio tú o no gente vamos a fichar esa flora 100% o sea no vamos a discutir eso a 100% no hay nada que discutir o sea flora literalmente la del postgame y está super cheta en el postgame vale y aquí que hay vaya anda que me deja el juego disfrutar y mirar que hay no 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 me deja hacer nada tú bueno viene aquí una bola gigante cuando saca a moto toma opción del bueno vale supongo que estos no sean de esta época porque bueno sabemos que todos vienen aquí un poco hostia que está Thor en el otro equipo loco como no me fijo vamos a hacer el remolino ignio por si acaso y vamos a invocar porque bueno así ya de paso vamos subiendo el nivel de espíritu guerrero ya tú pues ya te quedas a lo mejor a lo mejor se me complica espérate tú en discaterna mete gol Jordan mete gol 365 como no me da me rayo va y me sube el nivel de super técnica wow así sí que renta chaval victoria vale y sube Caleb perfecto no hay ningún problema aquí me sirve es una banda en verdad tengo que hacer pachangas full tío a subir de nivel full a lo mejor hago un directo en youtube y antes que la serie pero y además no puedo recargar puntos por aquí putadón del bueno ese vale por aquí no hay nada vamos a hablar con este para conseguir puntos así pichar a la flora ya está aquí de hecho vale vamos con marquion con dancelot literalmente yo creo que marquion al estar tan chetado lo utiliza tantas veces que va a ser el primero en llegar a omega de espíritu guerrero y no es coña y si llega no me extrañaría si llegara literalmente ninguno está llegando bueno al tener no ha llegado todavía ninguno si sube a él que también mejor si sube vamos con armadura ya el ojo del huracán el ojo del huracán el huracán que digo yo ya donde estoy un poco mal como hace dos tiros el reino cuidado facilito marquion se lo hace solo no es que no voy a tener problema con este y más con todo lo que le he chetado y todo es fichaje tú sí no sé quién es porque obviamente no es este supuestamente es otro diferente entonces vamos a mirar quién se nos ha unido gente ah pues sí sí que es un wargo pues se lo voy a quitar y lo voy a echar eh para que quiero tener yo un chaval así vale lo que se puede hacer es fichar ya a flora antes de que se me olvide llevamos 10 minutos gente y no he hecho nada me la pela o sea es que me la pela la importancia es lo importante o para acá hombre tú estamos que no hombre evita evita que se una tu equipo y ya no ha aparecido ninguno más no no digo a ver si ha aparecido Thor porque a realidad que tiene flora apolo bueno algún día os lo juro que voy a estar todo el rato viéndole a los delanteros velocidad y tiro y el regate a los mediocampistas velocidad defensa y y el regate y cosas así sabéis en plan ponerlos súper chetados es que lo voy a hacer algún día ¿cuándo? pues no tengo ni idea que lo voy a hacer ahí más fácil que sí que luego voy a estar yo mil años sí pero es que me da igual en verdad aunque no tenga problemas ¿qué voy a hacer? vale oye delicante o poco facilito es que está mucho chetado este tío o sea no tiene sentido pero ninguno ¿eh? no tiene sentido ninguno ¿esto de qué es? esto me interesa gente mejora la rapidez encontríamos la velocidad vale pero quiero saber aquí eh bueno no puedo recuperar P's ni P's por ahora ¿eh? por ahora luego más tarde pues sí que podemos y supongo que no dejarán ya mismo porque si no estamos jodidísimos gente pero muy 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 jodidos vale el restaurante que hay justo al río ok para que hay que hablar algo de esto ¿no? vale no pero hay un fichatrón que esto siempre nos interesa gente por dios chaval todos así los que conozcan y me parezcan buenos los voy a fichar hombre y mi Kirk cuidado pero no 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 vamos a a fichar dijimos que por fichatrón suele ser uno no suelen ser más putada obviamente luego después de que me pase el juego voy a fichar a todo el mundo claro ahí no no vamos a dudar pero también quiero tener aquí a los mejores por ahora no vale vale pues todo es el que hacer mientras tanto en el cuarto de Shinseng Kumi esto en verdad es que es relleno full por eso lo juro no me gusta leer en si las conversaciones ni nada porque es relleno o sea yo lo único que quiero es hacer partidos y jugar y pasarme la historia vale pero me hablen por cosas que tampoco me interesan a ver que es trama al fin y al cabo pero que tampoco lo veo muy muy necesario vale que lo pongan pero nada hostia chaval que me he quedado sin equipo cuidado ahí eh con quien voy entonces yo ahora yo voy a ir con estos tú vale y a quien pongo de portero pues que no puedo utilizar tampoco ninguno de estos o putada eh uy what chaval pues estamos jodidos al cuartel de shinsengumi no sé por qué pero se me complica mucho decirlo epa ya estoy por aquí tampoco hay mucho que me interese luego más adelante cuando vayamos haciendo pachangas y todo vamos descubriendo más gente pero no me llama ninguna la atención vale sanar modo captura modo control mental azana alcaciendo la suya bueno mejor diciéndolo roma el enfermito este era para víctor si no recuerdo mal para marquion no claro marquion era ricardo víctor es el tío ese que no me hace mucha gracia cierto vale le da fuerza vale si está comprando ya está perdón gente que me diste leyendo lo mejor no hace falta eso lo deciré yo bueno qué pasa aquí se ve esa agitación me está arriba sacamos total y el ba de tres suyo a capturarlo no recordaba mal ya soy yo quita hasta el restaurante para la gente para tardar poquito y a ver señor o quita bueno si quieres va a estar ahí para ti todo el día esto es aquí entrenando como tiene que ser es en azoma eleven brother no funciona no el mismo ahí está no no funciona perdón si no estaba mirando a cámara ni estaba tal es que estaba consultando una cosilla en el móvil es importante para si no no lo miro obviamente pero siendo importante si lo tenía que mirar vale gente perdón victor justo a tiempo pero que es esto soy soy yo quita capitán de la primera unidad del shinsengumi vas a morir nada que coincidencia mira yo creo que debíamos hablar de esto tranquilamente por un buen puñado de café no he venido a en un alterrato quita he vuelto la salud para que pueda derrotarlo jugando al fútbol no para que lo destripas como una merduza entonces tan arco cuidado gente cuidado hay muchachos ustedes escucharon el repalago pachanga o partido sacamos todo tu equipo de pachanga vale vamos a quitar a davy supongo que sea este el blends supongo pero no llevo mi equipo bueno ahora que poner a regina raffles esta tope tiene un montón de defensa tu y de rapidez le tengo que bajar esto y subirle al regate hombre siendo delantera porque si yo la utilizo de delantera no como como esto como hasta ahora el nombre gente no como defensa y no sé vale golpe de vacío me gusta lo que estoy viendo y esto por aquí vamos con esto pim pam tomar el gasito vale el porteo también tiene y tiramos no tenemos tiro como tal entonces nada vamos a tirar así escutada eso eh nada pero gol igual facilito multia técnica no nos viene mal que te pasa ya se te ha acabado el fuelle era una prueba más o menos no me has decepcionado el fútbol es un juego para ti hasta la próxima de verdad ahora con tu ahora sin shengumi vamos a tener muchos problemas intento salir corriendo ahora pero tengo que irme gracias por el fútbol por nada porque te has esforzado tanto no me queda mucho tiempo sacamos de conseguir lo que se propone el gobierno se demora nada bueno sí política gente no me interesa castillo en hijo vale me deja que termine el capítulo hola gente mira yo voy a ir terminando por ahí y me salto el diálogo este porque esto de verdad es un coñazo no para donde hablar no para no para pim pam pim pam no creo que tengo un capítulo muy largo porque literalmente está siendo un poco coñazo tanto hablar así que nada menos mal que justo han terminado nada gente vamos en el siguiente capítulo de Inazuma Eleven nos veremos mañana es que nada besos, abrazos y bendiciones para todo el mundo chao mi gente